Evangelina Anderson Bueno, felicitaciones a los dos Gracias Darío, que bueno que llegaste hasta acá Martina, ¿cuántos años con tu novio de Tinder? Siete Siete años Carmen, ¿es verdad que vos tenés Tinder? Lo tuve un mes, me lo pusieron los chicos Tienes que volver, porque mi vida funciona Me llamaban por todos lados, no creían que era yo Y me paraban a sonar el teléfono Me arrepentí, te juro, de estar en Tinder un mes Bueno